¡Suscríbete al canal! Un vuelco inesperado y el narrador se da cuenta que los pacientes encerrados en verdad están cuerdos, están sanos, no están locos, están bien. Y no pueden salir del manicomio. Peor aún, las autoridades del manicomio están totalmente locos. Es decir, lo que se devela en la historia es que un grupo de lunáticos se apoderó de un instituto psiquiátrico y encarceló a los profesionales cuerdos. Es como el mundo del revés. O sea, el sistema del doctor Tarr y el profesor Feder es un relato humorístico, Alan Poe, me lo recomendó un amigo, Marcelo, hola, estoy mirando. Y me parece la descripción más precisa y más desopilante de un país como la Argentina. Un país donde los locos gobiernan y un país donde los cuerdos están encerrados. Mirá. ¿Ustedes vieron que esta cosa de las pistolas que van a usar, que no matan? Yo como no matan, quiero que la prueben con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y nietos y parientes de la Bullrich. Que los pongan ahí que les piden. A ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer. Esta es la Argentina de Caño que hace 20 años promociona el kinderismo. O sea, un país donde ladrones, violadores, corruptos y asesinos se sienten cómodos. Un país donde la policía tiene miedo de actuar. Tiene miedo de actuar la policía. Un país cómodo para los delincuentes. Un país incómodo para la gente decente. O sea, cortás la calle, no pasa nada. Recién lo vimos. Costo, la de Lepiane. Matás a un policía, no pasa nada. Robás una imprenta, no pasa nada. Violás, salís de la cárcel. Evadiste Premian. Ahora, cumplís la ley, sos básicamente un tarado. Un tarado. ¿Vos escuchaste a algún organismo de derechos humanos salir a condenar el asesinato de ayer de la oficial Salazar? Nada. Pero nada, ¿eh? Silencio de radio. Por el contrario, el kirchnerismo hoy salió a reforzar ese relato burdo, ideológico, de que las pistolas Taylor son la picana, la tortura, la dictadura, la derecha, el orden es de derecha, la seguridad es de derecha. Por lo tanto, yo creo que se va configurando un país protodelincuencial. Así, mirá. Yo si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 18, 19 años, 17. Y esos pibes... Pero no pasa eso en todos lados. Mirá que yo crecí ahí en la Carlos Gardero. ¿No hay algunos que sí? Yo te estoy hablando de mí. Ah, ah, ok, bien, bien. No te estoy hablando de todos. Te estoy hablando de mí. Esta es la Argentina de caño. O sea, el relato que se baja hace 20 años, porque ya son 20 años, es una batalla cultural. El delincuente es víctima porque es un excluido, un pobre pibe del sistema económico y social. Ahí está, víctima. Y el policía en todo caso es victimario porque es una fuerza represora que quiere sostener el estatus quo capitalista, clasista, racista. Ergo, si el policía despeja un piquete, como vimos recién, es de derecha. Llegamos a la boludez tajante de que despejarla del epiane es la derecha. Ergo, si el policía disuade a un punga o a un loquito en el subte, es de derecha. Vos decís, pero pará, pará. Hay un enfermo que mata a una mujer policía. ¿Qué tiene que hacer el cana? O el otro. Mira. Entonces llegamos al absurdo en el cual la policía no puede actuar y el Estado entrega lo que se llama en ciencia política el monopolio legítimo de la violencia y de la fuerza. Ergo, se produce para mí, hace muchos años ya, la romantización de la delincuencia. Por ejemplo. Bueno, por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. Sí, claro, por supuesto, porque hay que tener un oficio. Parecido, los dos cocinando dicen lo mismo. El coqueteo permanente con la Argentina chorra. La idea de que el ser delincuente hasta es un oficio, creo que dijo el señor Brieva. Esa vieja confusión ideológica setentista, te diría. De la izquierda setentista. Me pongo al lado del ladrón porque es pobre, es débil, excluido, descartado, rechazado por el sistema, expulsado de la sociedad, del mundo del trabajo. Zaffaroni. Viejo, viejo. Por lo tanto, el kirchnerismo, yo te digo, considero hasta solidaridad, altruismo, humanismo, ponerse al lado del pobre chorro. Entonces llegamos al absurdo de olvidarse de la gente, de bien, de la clase media. Porque los que sufren hoy el piquete de Lepiane, 9 de julio, es la clase media. Y son los trabajadores. De esta manera, mirá. Lo que yo siento que pasa en la Argentina es que no hay debate, no hay un debate real. Cuando hablamos de inseguridad no estamos debatiendo. Porque si debatiéramos hay cosas que no diríamos. Digo, tenemos que hablar de desigualdad social cuando estamos hablando de inseguridad. ¿Te das cuenta que de alguna manera caminás por una velera muy distinta a la de otros personajes públicos que han estado en línea con esa idea de que ya no se puede vivir aquí? Yo no creo en la anarquía que nos están contando los medios. De verdad no la creo. Yo también fui víctima de una situación violenta y a mí también me entraron a robar a mi casa. Pero yo no sabía decir pelotudeces. Hay que tener cuidado con lo que uno escuche y con lo que uno lee. Ahí está la justificación de la delincuencia. ¿Qué sería para esta actriz salir a decir una pelotudez, dijo ella, ¿no? Después de que te afanen. ¿Qué sería? Mira, me imagino que se refiere a Susana Jiménez cuando conmovida por el asesinato de un amigo, dice, el que mata tiene que morir. Esta frase. ¿Qué dice esto a la gente? Que no pongan aviso así en la casa, porque eso es letal. Leen los diarios la gente y dicen, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyendas fuertes. Y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal, si me hace bien, por mi imagen. Un tipo que mata, tiene que morir. Bueno, este es el discurso que el kirchnerismo no soporta. Porque es una persona, rica o pobre, no me importa, clase media o clase alta, famosa o no famosa, no me importa que sea Susana. Angustiada, conmocionada, agobiada, mortificada, en shock, porque le mataron a un amigo, a manos de un chorro, y sale a pedir ayuda al Estado. Respuesta automática, facho. De derecha, represor, reaccionario, autoritario, supremacista, procesista. Videlista. Es increíble, pero el mero hecho de pedir orden, recién hablábamos con Feynman, te convierte en un ser siniestro, repulsivo, que en esta imaginación rara kirchnerista, es como que quiere salir a cazar mendigos por la calle. Y la verdad que no. Por ende, el kirchnerismo es como que formaliza un relato que siempre, pero siempre, termina defendiendo al chorro. Por ejemplo, así. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas, es un acto inhumano. Es inhumano. Nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Fíjate que inhumano no es robar, inhumano no es violar, inhumano no es matar, inhumano es que haya presos. Este es Alberto Fernández en la pandemia, vos te vas a acordar. El tipo crea un relato que justifica la liberación de miles de presos en las cárceles. Tener personas en las cárceles es inhumano y nosotros somos humanistas. Y ahí recordarás que sale gente como Roberto Cipriano García, de la comisión esa provincial por la memoria, pidiendo liberar la mayor cantidad posible de presos a los Zaffaroni. Así. El objetivo de la comisión por la memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles. En eso nos hemos dado distintas estrategias. Por un lado la presentación de cientos de escritos, de monigeraciones. Muchos de ellos los pasa Carina, pero nos pasan también otras organizaciones o familiares. Se están presentando todos los días 120, 150 pedidos. Es muy importante la cantidad de pedidos que están llegando. Por otro lado estamos apelando también a los litigios colectivos, estratégicos. Hemos presentado escritos en clasación. Reclamamos el tema de la habilitación de los celulares, que para nosotros es una medida que si bien es menor en este contexto, es muy importante la posibilidad de que los detenidos tengan celulares, con todo lo que eso implica, para poder conectarse con sus familias. Comisión Provincial por la memoria. Viste que no hay Comisión Provincial por las víctimas. Hay Comisión Provincial de los Chorros. Es importante que tengan celulares, muy importante. Pero estamos tratando de meter todo lo posible en la mayor cantidad de gente libre. Te das cuenta que estamos pagando hoy, hoy, con mucha inseguridad, con mucha delincuencia, esta locura de la pandemia a liberar miles, porque no tenemos el dato ni siquiera. De los miles de presos se habla de 4.000, 5.000. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que luego en las cárceles el kirchnerismo gane. No es chicana, lo digo en serio, no es chicana, es lógica pura. Fijate la paliza electoral en el servicio penitenciario bonaerense en las últimas elecciones. Paliza. Ganó por paliza, no es chicana, lo digo muy en serio. Ahí los chorros votaron kirchnerismo. Pero con comodidad, ¿eh? Ahora bien, ese amor por lo delincuencial también viene de la mano de lo otro, que es el odio por el uniforme. Es como que para el kirchnerismo, todo lo que huele a policía, prefectura, gendarmería, las botas represoras y asesinas de la dictadura del 76. Como que se quedó 50 años en el tiempo. Por lo tanto, es absolutamente lógico que el policía en Argentina sea humillado, sea ninguneado, sea olvidado, como la chica que mataron ayer. Ya nadie se acuerda de Salazar, ¿viste qué ya pasó? Ya está, terminó el tema Salazar, un día duro. Va a haber una placa, le van a poner una placa, va a ir la familia, y mañana no, Salazar, no, ¿quién era Salazar? Luciana Salazar. Salario de un policía en la región, dale. Uruguay, 1.200 dólares. Brasil, 1.000 dólares. Chile, 700. México, 600. Argentina, 400. Chalecos vencidos. Armas vencidas, uniformes rotos. ¿Viste el chaleco de la chica como quedó, no? Horas extras. Horas extras de la hora extra. Por eso se impone la anomia. Por eso se impone la anomia. ¿Qué es la anomia? Es la decisión de romper el Estado de Derecho en un país. O sea, en Argentina se volvió legal, vos podés. Acampar en la 9 de julio, están acampando ahora. Tomar la autopista de Lepiane, tomar la Panamericana, tirotearse en el subte, hacer pelota al obelisco, tomar un colegio, tomar dos colegios, tomar tres colegios, tomar una fábrica. Todo puede pasar. O sea, el acto delictivo en sí no tiene consecuencias. ¿Y cómo termina esto? Con personajes marginales como este Grabois, alentando el caos. ¿Y por qué no, si en total todo pasa, el estallido social así, mirá? Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Vos es una situación que la ves... A semanas. Pronto. Meses. No, no, vos hablaste de estallido cambiario, ¿viste? Sí. Mirá, acá los gobiernos que se fueron indecorosamente fue por estallidos sociales. Qué complicado, ¿no? Lo que dijo. Y cómo pasó de largo. Qué amenaza tiró, ¿eh? Viste que después pasaron cosas en ese canal, no importa. Acá tenés a la Argentina de Caño en su máxima presión, un país que ha sido dañado. Yo te diría, a ver, pensá conmigo, en lo más profundo del sistema de valores. Porque el laburante honesto que sos vos, se siente incómodo de pertenecer, lamentablemente. El trabajador que paga impuestos como un campeón, se siente harto y humillado y maltratado porque ve que rompiendo todo es más fácil. Entonces, ¿qué dice? No tengo luz hace cuatro días. Rompo todo. Voy y tomo el autopista. Total, es la única forma. Entonces van y rompen todo. Y ahora apareció la policía única vez en la historia. A no confundirse, el daño más profundo no es económico, no es político, no es social. Es moral. Es moral. La Argentina kirchnerista se convirtió en ese manicomio que empecé contándote donde gobiernan los locos. La gente cuera está encerrada. Opiniones libres, hechos sagrados. Tenemos a Luis Juella con nosotros. Vamos. Y ahora el hike. Y ahora les haprocessado. Am�osι 시 evil. marmeal.